Así es como está este lado del vertadero, ve despacio. Ese agua no quiero imaginar lo que puede tener. No, 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 no. Eso es un arroyito. Mirar a la izquierda todo lo que hay en esa loma, por aquí para la derecha también fuera. Mira, hasta allá es la hostia. A 50 metros hay mierda todavía. Pero es que aquí todo esto... Esto es lo que tenemos por la parte de atrás del puñedero vertedero de Pinto. Un asco. Por definirlo de algún modo. Un asco. 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 Un asco.